En la capital de Guanajuato se presentó el programa de la cuarta edición, La Catrina Vive, Fiesta de Muerte y Color, que se realizará del 2 al 5 de noviembre. En un comunicado se informó que los objetivos del festival tienen como eje central la atracción de turismo y visitantes, así como la difusión de cultura en sus diferentes artes como la danza, la música, el teatro y la fotografía. En esta edición se espera la asistencia de 20.000 personas quienes disfrutarán del programa de actividades que incluye desfiles, muestra gastronómica, concurso de caracterización de Catrina y Catrines en dos categorías. La competencia será de adultos y niños, además de presentación de Catrinas, Manolas Muertas, Flamenco, Callejoneada Macabra, presentación de Catrinas por parte de la Universidad Lazalle, Altar en Escalinatas de la Universidad de Guanajuato, espectáculo acrobático y el tradicional desfile de modas. Notimex.